... Últimos minutos de la mañana del 11, el Secretario General del Partido Colorado estuvo anoche en Maldonado, acompañado del Ministro de Turismo y también de otros dirigentes. Estuvo el Diputado Eduardo Línger y bueno, Cardoso y Sanguinetti, que incluso el Ministro, después de la conferencia de prensa en Montevideo, llegó hasta el Departamento de Maldonado. El doctor Julio María Sanguinetti habló de temas políticos. Lo que nos importa por encima de todo es la presencia del Partido Colorado. Nosotros sentimos que somos pilar constructivo y básico de la coalición. Hace dos años arrancamos con esa idea. En mayo del 2018 le pedimos en aquel momento opinión a los líderes blancos, le pedimos una reunión, salimos adelante con ellos. Y desde entonces, bueno, nos hemos dedicado a esto y sentimos un enorme compromiso. ¿Para qué? Para recuperar una economía que ha estado postrada y que ahora está seriamente afectada por la pandemia. Para recuperar una educación que ha estado caída, desgraciadamente, muy estancada, muy retrasada, para enfrentar los temas de seguridad pública que el país ha sufrido estos años. Y en eso es en eso que estamos. Como colorados, como vallistas, como republicanos, como legalistas, como demócratas, como gente del espíritu de fraternidad histórica de nuestro partido. El mundo ha cambiado, la producción es distinta, los modos de trabajo distintos. De acá de la pandemia vamos a salir con tendencias aceleradas. La tendencia que ya estaba hacia la digitalización, ahora nos ha pegado un salto. En cinco semanas nos saltamos cinco años. Hay teletrabajo. Antes la tele eran solo ustedes, ahora todo es tele. Ahora todo es tele, tele trabajo, tele medicina. Bueno, entonces, ese es el mundo para el cual nos tenemos que preparar. El lunes tuvimos una reunión importante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, con el economista Elfi, y ahí él definía los rumbos clásicos del presupuesto, que justamente son esos. El primero es estimular la inversión para generar trabajo privado y enfrentar la desocupación que sufrimos y que se ha agravado ahora con la pandemia. En segundo lugar, formar recursos humanos para esta situación de producción nueva que tenemos. Y en tercer lugar, la gran pata social para enfrentar, digamos, la pobreza estructural. Por su parte, el Ministro de Turismo, Germán Cardoso, habló de esta decisión del Gobierno de la apertura de fronteras con la Unión Europea. Es una situación compleja que tenemos que ir adaptándonos y acostumbrarnos a transitarla con responsabilidad, tomando los recaudos, aplicando los protocolos. Pero enhorabuena, enhorabuena que podamos tenernos nuestras principales infraestructuras turísticas disponibles para los turistas tanto que puedan venir el extranjero como para los nacionales de aquí del país. Bueno, estamos analizando semana a semana lo que es el avance de la situación. Hoy, lo que hemos analizado, lo que estamos anunciando, seguiremos muy atentos, como lo hemos hecho hasta el momento, para avanzar todo lo que se pueda avanzar. Y muy claro, y repito, y si hay que retroceder, se retrocederá. Sigue siendo el principal desvelo de este Gobierno, cuidar el Estado sanitario, la salud y la vida de la gente. Pero a la vez también tenemos que sostener las fuentes de trabajo, la calidad de vida de la gente. Bueno, y es en ese equilibrio que hemos decidido ir dando gradualmente los pasos que hemos venido dando. Gracias a los compañeros por este material. Ahora, en el final, queremos hacerles una recomendación porque Benoit Audífonos encuentra su mejor solución para la pérdida auditiva. En la calle José Dodera, 515, esquina Manuel Ledesma, Benoit Audífonos, grupo francés con más de 30 años de trayectoria en Europa, ofrece un servicio integral para su audición por 4 años, estudios auditivos y consulta sin costo, teléfono 4223-0255 o si no, a través de benoitaudífonos.com.ui. No dude en consultar. Le voy a reiterar el teléfono, 4223-0255 y allí tienen ustedes benoitaudífonos.com.ui. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena jornada, cuídense, utilicen el barbijo, bien puesto, que tape la nariz también. Mantenga la distancia física a 2 metros y lávense las manos con jabón frecuentemente, es lo que recomienda Salud Pública para mantenernos todos en buen estado de salud. Que pasen bien, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!